puta al lo han hecho acá ellos son no está echado así lo han hecho acá les valió verga no está acá lo vale vale están bajo mi protección estos son no vale estos son los peruanos sí creo que este es antony kraft creo no vale ah no él no es antony kraft este es antony kraft él es darick no vale 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 están bajo mi amparo chicos están bajo mi amparo tenemos esta 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 fracción cuál protección si los comimos no yo les dije no lo comando pero de la naca había una carita me y la han comido hijos de put pero bueno se han reposicionado acá había una carita hijos de por joder por joder acá no hay nada de quien ha hecho eso uy la llama está en otro nivel bro